hola y bienvenidos al canal aprendo en casa este vídeo está dedicado a leonardo da vinci uno de los tres protagonistas del tema 10 de ebao en la región de murcia espero que lo disfrutéis hombre de curiosidad infinita leonardo representa como nadie el espíritu de la época que vivió inventó experimentó investigó en tantos campos que sería imposible enumerar sin dejarnos alguno olvidado su figura sigue fascinando y también su obra pionera y a veces incomprensible se le asocia de inmediato a la obra más emblemática de la historia del arte obra que tanto encierra y a la que se le han ido atribuyendo aún más elementos inquietantes quién es porque nunca se separó de ella y es en este campo el de la pintura en el que nos vamos a centrar en este vídeo como nace a mediados del siglo 15 bebe de las fuentes del 480 y sienta las bases del 580 partiendo de las pautas que ya se habían instaurado el uso generalizado del óleo en presentaciones idealizadas importancia cada vez mayor del paisaje de fondo y también del dibujo que define las formas en pintura le fascinaba a la ciencia el estudio de diversos campos como la anatomía la botánica incluso la náutica donde se dedicó muchísimo a conseguir que el hombre pudiera volar una de sus obsesiones pues todo ello acercaron la pintura a la realidad y esto supone un avance grandísimo empezamos ya con los primeros pasos de leonardo como pintor empieza en el taller de berroquio artista muy considerado en su momento pero conocido hoy mayormente por ser un maestro de semejante discípulo con el que parece que se sentía molesto al verse superado de tal manera en este bautismo de cristo ya se ve la mano de leonardo en el ángel de la izquierda y en el paisaje rocoso el ángel que aparece de perfil y mira extrañado tiene un dinamismo y una elegancia que le distinguen también las telas y las ondas de su cabello en cuanto al paisaje se puede ver ya un interés por la observación de la naturaleza y esas rocas que introducen cierto misterio se convertirán en características de su pintura esta otra pintura es de la misma época y todavía está muy vinculada a los principios del 480 pero con algunas novedades que introduce ya el joven pintor leonardo el tema es la anunciación y coloca al ángel a la izquierda y la virgen a la derecha como era tradicional pero la escena se desarrolla totalmente en el exterior cosa que es muy innovadora otros aspectos propios de leonardo son por ejemplo el estudio de la botánica con esas plantas de las que parece que ha hecho un estudio minucioso de todas las especies o el tratamiento de los paños con esas caídas y tomados totalmente del natural o el ala del ángel que parece claramente que es la de un pájaro sólo un vistazo a esta otra anunciación del 480 temprano podemos hacernos una idea de la nueva forma de ver de la nueva época y de la de leonardo claro poco después recibe un encargo para representar la adoración de los pastores es su primera obra importante y en ella plasma el instante una escena principal en la que el tiempo se ha detenido mientras todo a su alrededor continúa con su ritmo introduce también la estructura piramidal y es fascinante la plasmación de las emociones fruto del estudio de expresiones diversas en personas reales en la virgen de las rocas vamos a destacar la composición piramidal parece la preferida el esfumato resultado de diluir contornos y formas una escena religiosa en plena naturaleza con un juego de miradas que se establece entre los personajes y también con el espectador en cuanto a la última cena mucho hay que decir pero en este momento seremos breves porque hay un vídeo específico de comentario así que marcamos la innovación en cuanto a la técnica que dio muy mal resultado y por eso hoy tiene un aspecto de deterioro en la introducción de una perspectiva muy intensa que prolonga el espacio el refectorio de los monjes encabezado por esta escena de la última cena y la ubicación de los discípulos a un solo lado de la mesa lo que nos permite ver la reacción emocional ante un momento dramático que es el que elige leonardo momento también de máxima tensión el que elige leonardo para esta obra la batalla de anghiari con la madeja de hombres y caballos manifiesta su idea de la guerra como una locura salvaje esta obra tampoco se conserva por causa de la técnica que utilizó otra escena religiosa la de santa ana la virgen y el niño con una perfecta estructura piramidal en los personajes y el esfumato en el ambiente se muestra el vínculo emocional también con el juego de miradas terminaremos leonardo con su faceta de retratista realizó algunos retratos de personas de su tiempo en los que deja su estilo plasmado obviamente esa belleza melancólica el esfumato que actúa como filtro amortiguando los rasgos aunque esto lo compensa con una mirada intensa y el paisaje que introduce en algunos de ellos que también se considera un fondo psicológico indudablemente el de la yoconda es el retrato más conocido en él incluye también las manos y es un retrato intrigante que recoge todos los elementos mencionados pero para un estudio más profundo sobre la yoconda os remito al al vídeo específico sobre él muchos adjetivos se pueden atribuir a este enigmático genial son algunos de ellos espero que os haya fascinado como a mí y os veo pronto en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!